Buenas tardes, mi nombre es Verónica Juárez Solórzano y soy docente de la Escuela Cipreses de Curridabat, imparto segundo ciclo, el cuarto grado. Durante este periodo de educación a distancia, he tenido que aprender muchísimo y perderle el miedo a la tecnología para poder seguir enseñando a mis estudiantes. Mucho de esto gracias al apoyo por parte del proyecto Conectándonos de la Fundación Quirostansi, que nos brinda muchísimas herramientas con las que podemos trabajar en los diferentes talleres impartidos por nuestra facilitadora en la institución, así como también webinars recibidos. En cada uno de ellos, he aprendido cosas nuevas que trato de implementar durante las lecciones con mis estudiantes. Muchas gracias Fundación Quirostansi.